Hola y bienvenidos fans de Hervia Games, soy Levillator y estamos aquí en Brawlhalla con alguien muy especial, Minera77, saluda. Hola, me ha hecho levantarme. Por fin se ha comprado un ordenador, por fin, es un portátil mierdecilla, pero se lo ha comprado y podemos jugar algunas cositas, entonces grabaremos más vídeos con él. Así que vamos al lío, elige tu héroe, va, dale una palicilla. Yo no sé cuál elegir, tío, si es que aquí están todos... De los que hay en colorines, tío. Ya, 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 ya. A la hora, la verdad, son dos iguales. Sí, pero algunos tienen más defensa, más ataque, ¿no? Y todo eso. Sí, pero yo que sé, a la hora, la verdad, todos son dos iguales. Hay algunos más rápidos. El Minotauro es más fuerte, los otros son más rápidos, no sé. Me encanta, te deja personalizarlo, pero adivina. Claro, por supuesto, tienes que pagar. Ah, se va a pagar su puta madre. Claro, tío. Hay gente que juega un montón a esto y paga un montón, ¿eh? Porque es un juego muy bueno. Oh, sí, de espera, la he liado. ¿Qué has hecho? Me he salido. Vale, a ver. Podemos hacerlo mejor. Vuelve, vuelve a darle a Join Online. Ya está, ya está, ya está. ¿Ves que si le hagas Escape, te sales del juego entero? Va, dale. Vale, dime. 6, 8, 5, 0, 7. Pero dale ya, estás pagando un montón. 3, 2, 1, ¡4! Tengo un montón de cosas. Venga, tengo un palizón. Va, voy a ser bueno, la primera vez voy a ser bueno. A ver. Déjame, yo qué sé. Con clic izquierdo haces un ataque simple, con clic derecho haces un ataque fuerte. ¿Vale? Espérate, ¿por qué no escucho el juego? Ah, yo qué sé. Vale, o sea, así nos pegamos. Y así nos damos otras tortas. Y con la E coges cosas, con la E coges objetos. Bueno, no, con el clic, perdón. Entonces ahora tienes un arma. Espérate, espérate. Lo que estoy diciendo, imbécil. Ah. Clic, clic. Clic izquierdo atacas. Con el ratón atacas. Clic derecho atacas también. Con el clic coges objetos. Y saltas y te mueves. Y luego haces combos. ¿Cómo? Lanzas haciendo clic con... O sea, si tienes un objeto y te mueves hacia un la... O sea, como lanzabas, vale. Se lanza con el botón medio del ratón. ¿Vale? O sea, lanza el objeto. Así. A la puta largo. Tienes dos tipos de armas. Que son estas cosas. El arco ese y el... Y las pinchas. ¿Vale? Y ya está. Básicamente hay que pegarse. ¡Pero no huyas! La verdad es que es muy difícil que nos demos. Como tal en el juego es difícil. A veces las presiones no son muy buenas. Madre de puta. Con la cara de mierda. Uff. ¿Cómo se lanzaba? No, 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 no. Dani, no, 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 no. Con el botón del medio. Jajaj. Papaliza. Cabrón, no. La cara de mierda. Oh, madre mía, pero si me haces tío torero, míralo, si está el chaval ahí, ¿qué coño es eso? El combate del Valhalla, pero no huías, casi, esperate, se ha atacado, se ha atacado, se ha atacado, se ha atacado, pues no hay vida, no hay vida, o sea, cuanto más te golpeo, más débil te hago y un golpe fuerte te la muestra el campo, nunca has jugado más, bros, te lo dije, no me gusta, pues me ha agomado un montón, tío, que me dejes, no, no, no 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 puta joder madre como c**o puedes volver monton pronto? uy no 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 ¿Por qué no puedo? ¡No! ¡Puñetazo! Para echarse una risa está bien el juego. Mola también cuando sabes jugar mejor para disputas. Si algún día nos peleamos en Lady A Game nos lo podemos jugar a un bravo. ¿Por qué? Me das 3-0. ¡Hala! Vale, voy a añadir ahora robots, ¿eh? ¡Madre mía! Voy a añadir dos bots. Ni un triste café me has dejado tomarme. Me acogería ahora a este señor. Voy a añadir dos bots en nivel mediano, que más o menos es fácil. Voy a poner... ¿Qué? Next, next. Fijan a Z todo el rato. Voy a poner equipos. ¿Vale? Tú y yo contra los robots. ¿Porque somos rojos? Porque... Somos... Somos comunistas. ¿Vale? 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 ¿Carlos estaría rojos en los otros? Vea, va, dale. Madre mía. ¡Ahora elijo yo! Ahí va, elige. ¿Cuál habíamos jugado? Vale, jugo a este ahí. Creo que ese es el que hemos jugado. No me acuerdo ya. Bueno... Eh, vamos contra el dragón, ¿eh? De nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Seis partidillas? Mientras yo pruebo los seis primeros personajes. ¿Seis? Claro. Grabando no tantas, pero vale. Mira, va. Pruebo contra azules, ¿eh? Tú y yo no nos podemos pegar. ¡Hitones! ¡None! ¡Nanana! 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 ¡Toma! ¡Hala! ¡A la mierda, Drauz! ¡Nanana! ¡Muy bien! Eres bueno y todo, ¿eh? Te va bien. O sea, no te va nada a laja. Es que no, sería muy raro que tuvieras una laja en el juego. Madre mía. Madre mía. ¡Toma! ¡Jo, jo, jú! ¡Yo! ¡Ojo con la mina! Se la... Se la pegó. ¡HASTA LUEGO! Ah, que no era yo. Yo creía que estaba volando yo. No, 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 no. Luego también podemos jugar online como minijuegos. Ay, mía, que paliza, tú. Oh, perdón. Mal vestido, torero, caja. Pero hay una que puedes meter a 16 personajes. Nene. No ves que estoy en medio foro, tío. Eres un mal menor. Vale. Bueno, ahora ya empezarás a grabar vídeos tú solo. Todo el rato minecraft. Es más por culo. Eh, por mí perfecto. Puedes hacer un cameo en la serie esta de Brian y mía y el otro. Vale. Sales ahí en lo de... ¿Cómo se llama la serie? Es que podría salir mal. Sí, exacto. Todo. Creo que te lo digo yo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. De momento. Todo nos ha ido genial. Pero dejad de pegarme. Como es que estoy un pobrantiano. Solo intentando defenderse. Vale, la otra pinchando parece que ya es gitana. Ay. Ay, has muerto. No entiendo lo de los numeritos. ¿Porque tienes más puntos que yo? No lo entiendo, ¿porque tienes más puntos que yo si incluso has muerto? No puede ser. ¿Porque tienes puntos de estilo? No te lo permito. Ya veo, tengo más puntos. No. Que no me la guardes. Me la... No. A ti. Me lo mola un pelón, eh. Me han sostenido para lo gratis que es. Ay, claro. Ya te digo yo, si tuviera que pagar... No, pero para pagar este también está bien, eh. Yo este lo pago. En tu puta cara, chaval. Seis más que tú. ¿Pero por qué ha sido? Si tenemos el mismo número de caos y tú tienes una caída más. Y yo he hecho más daño. Es que no tiene ningún sentido. Son... Yo no sé. Puntos de estilo. ¿Te imaginas? En todos los... O sea, yo he muerto las mismas veces que tú. Yo... O sea, no. Yo he matado los mismos que tú. Yo he caído una vez menos. Ah, porque he cometido un accidente. Me he caído yo solo. Qué asco. Serio, mierda. Pero si. He hecho el doble de daño que tú. Y he recibido la mitad. Es absurdo. Bueno. De momento para este vídeo está bien. Ale pues. Mañana más. Bueno, mañana no. La próxima más. Venga. Un saludo a todos. Y... Like para más Brawlhalle y esas cosas. Y jugaremos más con Minero. Ahora que apareció otra vez en el canal. Y la cabeza. Hasta la próxima. Venga. Au.